Muy buenas, vamos a hablar de el funcionamiento del Dual Welding en el Darsus 3 Es decir, lo que viene siendo poder equiparnos armas en la mano izquierda y como son de compatibles Venimos del Darsus 2 donde ahí había, además de que las armas en la mano izquierda funcionaban exactamente igual que las de la derecha Tenían el mismo C de movimientos También existía la posibilidad de cuando las armas fuesen compatibles y hubiésemos cumplido sus requerimientos de ataques Podíamos equiparnoslas en una postura de ataque especial llamado el Power Stance En el que nuestro personaje atacaba simultáneamente con ambas armas en un único pulsamiento de botón Lo que consumía un montón de estamina y resultaba bastante espectacular Eso ya desde hace tiempo sabíamos que estaba eliminado de este juego Y se sustituiría por armas que viniesen de serie con esta posibilidad Como son las dagas que llevo ahora mismo Unas dagas que las equipas en el slot que quieras Y cuando las pasas a equipar a dos manos, por así decirlo, es cuando pasan a tener el Dual Welding Si veis, ahora mismo la tengo solo en la mano izquierda Y si puso el triángulo para intentar equiparla a dos manos Es cuando guardo el escudo para coger la otra daguita Y aquí, si pulsamos el R1, atacamos con el set de movimientos de la mano derecha Exactamente igual que antes Si pulsamos el L1, hacemos el equivalente del Dual Welding Con sus posibilidades de combinación especial Al acompañarlo del R1 Y si pulsamos el L2, que es las artes de la esgrima Por el módico precio de un poquito de poder mágico Podemos hacer ataques especiales O en función del arma, habilidades especiales Como es el 6-step en esta O Un ataque especial en otras cimitarras dobles Se puede combinar con el L2 Y después R2, hacemos una continuación de ataque especial Para ese Combinarlo con el R1 no suele traer nada diferente Bien, ya vemos, el Dual Welding está presente De cierta manera No podemos andar cogiendo dos ultrapagones O dos alitas de pollo Y reventar a la gente de una manera espectacular Es una pena Pero al menos existe De cierta manera ¿Y qué pasa con el tema de las armas en mano izquierda? Si recordamos, en el Darsus 2 Podemos equiparnos cualquier arma en la mano derecha Como había dicho En la mano izquierda, perdón Y funcionaba exactamente igual que en la derecha Pusábamos el R1 y teníamos el mismo 7 movimientos Ataque normal Ataque fuerte con el R2 Ataque en carrera Lo podemos hacer todo En el Darsus 3, ¿qué tenemos? Pues... Nos podemos defender con ella Como si fuese un escudo Solo que es una daga Este juego funciona bajo el mismo sistema del Darsus 1 Han cogido directamente el funcionamiento de ese juego Y lo han puesto como base Por lo cual el L1 En el arma que tengamos puesto en la mano izquierda Va a ser como si fuese un escudo Defensa pura y dura Con el R2 tendremos el 7 movimientos normal Que tendría el arma Si la llevásemos en mano derecha O sea, en la mayor parte de casos se cumple esto Con algunas otras A veces tienes un moveset un plin variado Como me parece que es el caso de esta daga Pero normalmente el L2 Es el equivalente de un golpe normal del arma Un spameo normal y habitual No tenemos golpe en carrera Si intentamos hacer algo así Lo único que obtenemos es el golpe Exactamente igual que si no hubiésemos hecho nada Y tampoco tenemos ataque en salto Todas esas posibilidades han sido eliminadas de la ecuación Pero como punto positivo Al menos las armas hacen el mismo daño Es decir, si yo cojo esta espada De mi mano derecha Y le pego este espazo a esa espada Y recibe, por poner un ejemplo, 100 puntos de daño Si me equipo esta misma espada en la mano izquierda Y pego el espazo con el L2 Que es el mismo golpe Recibe exactamente el mismo daño Así que ya no tenemos esa penalización oculta Que existía en el Darsus 2 Y en el Darsus 1 Y en el Demon's Souls En el que la mano izquierda era más débil Y cualquier arma equipada allí Sería un pelín penalizada Por otra parte todavía nos queda otra cosa que mencionar Que es que pasa coger a dos manos Es decir, en el Darsus 2 Si manteníamos pulsado el triángulo Era con lo que pasábamos al PowerStance En caso de poder En este juego Lo que pasa es Que se coge el arma de la mano izquierda a dos manos Como podéis ver Y además la coge con guardia derecha Como podéis ver Algo que se nota que era el funcionamiento Glitchado que existía en el Darsus 1 Y en el Darsus 1 O forzabas en el juego Que te dejase coger un arma de la mano izquierda a dos manos La cogía también así como un guardia derecha Así que en esta entrega no existe como tal La postura zurda Solamente cuando estás atacando con la mano izquierda Es cuando tienes así algún punto Pero el personaje va a superponer La guardia derecha siempre que pueda Y tengo que reconocer que es chulísimo ver la espada totalmente envainada Es un detalle que vuelven a tener las vainas Porque queda espectacular Ver a mi personaje así Y poco más que mencionar sobre esto Es una ligera pena Perdemos variedad de golpes con el arma de la mano izquierda Pero al menos Tenemos el principal Que es el golpe normal También decir que cuando el arma de la mano izquierda está funcionando a dos manos Como la tengo ahora mismo Se ataca como si estuviese en la mano normal en la derecha Con el R1 atacamos R2 golpe fuerte Y L1 defendemos L2 artes de lasgrima Con lo cual nunca hay postura de ataque pura zurda Nos invierten los botones como pasaba en el Darsus 2 Donde sigue que pasa a dos manos el arma de la mano izquierda Tenías que atacar con el L1, L2 Y defendías con el R1 O perry R2 En cuanto a si tenéis curiosidad por los perrys En la mayor parte de armas no existe Y viene a ser una habilidad especial de las artes de lasgrima O un escudo No hay como por ejemplo pasaba en el Darsus 2 Sobre todo en el 2 Donde la mayor parte de armas pulsar el L2 Forzaba el perry Mientras que en el Darsus 1 Tenías la postura de defensa exactamente igual Aquí el L2 pasa a ser las artes de lasgrima Por lo que ha sido eliminado de prácticamente todas las armas Salvo que se convierta en una habilidad especial de desarma Y con esto ya hemos visto el funcionamiento de las artes de lasgrima en este juego No termina de ser tan catastrófico Como pueda pensar alguien al que le encantaba El funcionamiento del Darsus 2 Yo personalmente si que suena un pelín mal Pensar que hemos perdido no solo el dual wielding Sino el funcionamiento puro de la guardia zurda De poder combinar más como queramos Pero... Lo dicho En cuanto se pruebe y se adapta Uno más o menos tienes el ataque Que se utiliza el 80% de las veces Aunque acaba siendo una pena Y con esto acabamos Gracias por haber visto el vídeo Y hasta la próxima